¿Cómo se ha de pedir el favor divino, y de la confianza de recobrar la gracia? Del libro Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Jesucristo. 1. Hijo, yo soy el Señor, que conforta en el día de la tribulación. Ven a mí, cuando no te hallares bien. Lo que más impide la consolación celestial, es que muy tarde vuelves a la oración. Porque antes de orar con atención, buscas muchas consolaciones, y te recreas en lo exterior. De aquí viene que todo te aprovecha poco, hasta que conozcas que yo soy el que libro a los que esperan en mí. Y fuera de mí no hay auxilio eficaz, consejo provechoso, ni remedio durable. Mas recobrado el aliento después de la tempestad, esfuérzate a la luz de mis misericordias. Porque cerca estoy, dice el Señor, para reparar todo lo perdido, no sólo cumplida, sino abundante y colmadamente. 2. Por ventura hay cosa difícil para mí. ¿O seré yo como el que dice y no hace? ¿Dónde está tu fe? Ten firmeza y perseverancia. Sé varón fuerte y magnánimo, y a su tiempo te llegará el consuelo. Espérame, espera. Yo vendré y te curaré. Tentación es la que te atormenta, y vano temor el que te espanta. ¿Qué aprovecha el cuidado de lo que está por venir, si no para tener tristeza sobre tristeza? Bástale a cada día su molestia. Vano cosa es y sin provecho entristecerse o alegrarse de lo venidero, que quizás nunca cae será. 3. Cuando piensas que está todo casi perdido, entonces muchas veces está cerca la ganancia del merecer. No está todo perdido cuando alguna cosa te sucede contraria. No debes juzgar cómo sientes ahora, ni embarazarte ni acongojarte con cualquier contrariedad que te venga, como si no hubiese esperanza de remedio. 4. No te tengas por desamparado del todo, aunque te envíe a tiempos alguna tribulación, o te prive del consuelo deseado. Porque de este modo se llega al reino de los cielos. Y sin duda te conviene más a ti, y a los demás siervos míos, ser ejercitados en adversidades, que si todo sucediese a vuestro gusto. Yo penetro los secretos. Y sé que te conviene mucho para tu bien, que algunas veces te deje desconsolado, para que no te ensobervezcas en los sucesos prósperos, ni quieras complacerte en ti mismo por lo que no eres. Lo que yo te di, te lo puedo quitar, y volvértelo cuando me agradare. 5. Cuando te lo diere, mío es. Cuando te lo quitaré, no tomo cosa tuya, pues mí es cualquier dadiva buena y todo don perfecto. Si te enviaré pesadumbre, o alguna contrariedad, no te indignes, ni desfallezca tu corazón. Presto puedo levantarte, y mudar toda pena en gozo. Justo soy, y digno de ser alabado, cuando así me porto contigo. 6. Si bien lo entiendes y lo miras a la luz de la verdad, nunca te debes entristecer, ni descaecer tanto por las adversidades, sino antes holgarte más y darme gracias. Y tener por único gozo el ver que afligiéndote con dolores, no te contemplo. Así como me amó el Padre, yo os amo, dije a mis amados discípulos, los cuales no envié a gozos temporales, sino a grandes peleas. No a honras, sino a desprecios. No a ocio, sino a trabajos. No al descanso, sino a recoger grandes frutos de paciencia. Acuérdate, hijo mío, de estas palabras. Del libro Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis.